Saludos gente, bendiciones, espero que estén bien, mucha salud, muchas cosas buenas, feliz año nuevo. Hay mucha gente que pone en las redes sociales que este nuevo, el año pasado trajo muchas cosas malas y que esperan que este nuevo año traiga cosas buenas. Este año no va a traer nada. Porque muchísimas de las cosas que nos pasan año tras año, las mismas cosas que nos siguen pasando y que no cambian, son cosas que nosotros mismos tenemos culpa. A veces somos bochincheros, mal hablados, parejeros, insolentes, hablamos de aquel, somos chismosos, mala fe, nos ayudamos a la gente. Entonces nos pasan muchísimas pequeñas cosas que al final nos afectan y es por culpa de nosotros mismos. Por eso es que al principio de cada año no digas que este año traiga cosas buenas. No, autoevalúate. Digo, yo quiero que este año sea diferente. Yo quiero ver cuántas cosas negativas yo tengo y cuántas cosas positivas yo tengo. Si yo tengo más cosas negativas que positivas, pues este nuevo año todas mis cosas negativas yo voy a tratar de hacerlas positivas. Y yo te aseguro que vas a tener un año excelente. Pero mientras tú sigas siendo el mismo del año pasado, del año antipasado, entonces tus cosas seguirán siendo las mismas. Tú tienes que autoevaluarte y decir este año yo quiero que sea diferente. Este año yo quiero ver las cosas diferentes. Yo quiero pensar diferente. Yo quiero hablar diferente. Yo quiero mis metas diferentes a las que tenía el año pasado. Y entonces tú vas a tener un mejor año. Mientras tú sigas siendo el mismo, el mismo bocón, el mismo bochinchero, el mismo presentado, el mismo insolente, el mismo mala fe que habla de la gente, que no ayuda a nadie. Tu año seguirá siendo el mismo. Los años no traen nada. Los años no cambian. Los años siguen siendo los mismos. El que tiene que cambiar eres tú. Y mientras tú no cambies, tu año no va a cambiar. Por eso vuelvo y te digo. A principio de año, autoevalúate. Y di tú mismo, a ti mismo, yo quiero que este año sea diferente para mí. Yo quiero que este año pasen cosas diferentes para mí. Y ahí tú empiezas un cambio en ti para que tú veas como tú mismo tienes el poder de cambiar tu año. Saludos, gente. Bendiciones como siempre. Tienes que parar.